Después del segundo juego ganado del ALCS, hablamos con los jugadores de los Royals. Eso tuvieron que decir. Mira, la verdad que esos momentos los aprovechamos muchísimo. Nuestro equipo es un equipo bien batallador en esas situaciones y lo aprovechamos para hacer cinco carreras. Oye, háblanos de ese imparable que no permitiste lanzándote cual Superman por la bola. Siempre tratando de hacer la jugada a la defensa y en ese momento me salió una jugada muy buena para salvar una carrera y ayudar al piche en ese momento. Oye, ponen la Serie 2 a 0. ¿Creen que regresen a jugar a Kansas City o van a terminar la Serie en Toronto? La verdad que nada está escrito. Simplemente tenemos que ir a Toronto a seguir jugando duro, a tratar de ganar la Serie allá para pasar a la Serie Mundial. Un saludo a toda mi gente de Latinoamérica que nos apoya, a los Reales de Kansas City que nos sigan apoyando y que Kansas City para encima. Muchas gracias, Alcides. Salvador, ¿se repite la historia de lo que nos tienen acostumbrados, esas grandes reacciones? Mira, sí, súper contento de la victoria de hoy. Muy importante. Y a la casa de ellos, con dos victorias arriba, creo que esa es la clave. Bueno, seguí jugando fuerte, a ver qué pasa. Bueno, ahí estáis pensando un tremendo juego, pero nos pudimos reaccionar tarde en el juego. Oye, se ve que el equipo tiene gran corazón en estas circunstancias, pero el gran corazón viene de jugadores como tú, siempre hacia adelante, siempre apoyando a los compañeros, siempre siendo caballero a la hora de jugar contra los contrarios. Hoy le diste un pelotazo al catcher y te preocupaste más por el catcher que por donde estaba la pelota. Se ve que hay mucho corazón en ti y mucho corazón en los reales. Mira, sí, ya esto es un juego, de verdad. No quiero, porque es la manera de tenerle discordia a alguien o querer golpearlo. Oye, hoy se les complicó mucho batearle al pitcher que estuvo hoy, hasta la séptima entrada. Después el error detona todo este rally y se da la remontada. ¿Cómo va a estar en Toronto? ¿Cómo esperas los partidos en Toronto? ¿Más difícil que el de hoy? Mira, este como te dije, por ahí hay tremendo pitcher, sale a hacer sus cosas. Bueno, vamos a esperar qué pasa en Toronto, pero lo que sí sé es que vamos a salir a jugar fuerte. Hay muchos latinos en Kansas City que están apoyando a los Royals. Mándales un saludo y que sigan con ustedes en este serie. Un saludo a toda la gente latina, gracias por el apoyo y que Dios los bendiga. Oye, juegazo el de ayer. Sí, tremendo juego. Tú pichas un buen juego, principalmente pichando el primer juego de este play-off, la serie de contra Toronto y pudimos salir victoriosos, gracias. Oye, te vimos muy tranquilo, muy constante en los picheos, buscando, variabas mucho el picheo y nunca te pudieron conectar fuerte. Un día de suerte. No, fue un buen tremendo juego, un buen plan para empezar el juego y pudimos mantenerlo con el mismo plan de todo el juego y tuvimos un buen juego. Oye, ¿estás listo para si te requiere otra vez en esta serie? ¿Qué crees que vuelvas a lanzar en esta serie o ya hasta la World Series? No, creo que yo siempre, yo estoy trabajando para estar listo en cualquier momento como necesiten y creo que he hecho un buen trabajo con eso y ya tengo que hablar con el Pichinko sobre eso a ver qué piensa. Oye, hay muchos latinos aquí en Kansas City, hay mucha gente latina que ama el béisbol, mándales un saludo y de parte de ustedes para toda la afición latina de aquí en Kansas City. Ah, un saludo para todos los latinos que hay aquí en Kansas City y en toda parte del mundo, que se mantengan viendo los juegos de esta serie que va a ser muy buena y si pasamos a hacer el Mundial que nos apoyen donde quiera que estén. Suerte en Toronto. Gracias. Gracias a ti. Alex, platícanos de la remontada que acaban de lograr, emocionante para toda la afición de Kansas City. Bueno, creo que como pasó en Houston, volvió a pasar aquí, solamente que fue otra persona fue el que empezó el rally. Nada, fue algo que no nos esperábamos y funcionó como tenía que funcionar. Tuvimos los hits, unos hits grandes en ese inning y creo que todo funcionó bien. Difícil el bateo con este pitcher, los mantuvo hasta la séptima entrada y después el error detona todo el rally que tuvieron. Muy difícil pegarle a este pitcher que llevaba un partidazo hasta la séptima entrada. Bueno, sí, él mantuvo el control de la pelota por siete innings. Creo que ese error fue lo que causó que nosotros empezáramos ese rally. Y tomé, we took advantage of that, tú sabes. Después de ese hit, pues seguimos dando hits importantes y le sacamos provecho a esa situación. Y esta serie tiene algo de especial contigo. Tú saliste de la organización de los Blue Jays y ahora estás en contra jugando una serie de campeonatos. Es otro equipo, ahora mismo en este momento es otro equipo que tenemos que ir a su casa y vencer. No creo que yo tenga ningún tipo de emoción o sentimiento hacia ellos. Tengo buenas memorias del tiempo que estuvo allí, pero en este momento es negocio. Tenemos que ir a enfrentarnos a ellos y hacer lo mejor que podamos. Hay mucha gente latina aquí en Kansas City que está apoyando con todo a los reales en esta serie de campeonatos. Mándales un saludo. Un saludo a todos los fanáticos de Kansas City. Sigan apoyándonos y que siga la fiesta. Los Jays jugarán el tercer juego del ALCS en contra de Toronto el lunes a las siete de la noche. Sigan apoyándonos y que siga la fiesta.